Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo video en su canal Manny Boxing Channel. Señores, y tras los ecos de la sorprendente noticia sobre la elección del equipo de Canelo Álvarez para pelear contra el desconocido campeón crucero Ilunga Macabu, y con la consecuente aprobación de su principal aliado, el Consejo Mundial de Boxeo, resalta aún más aquí la figura del clasificado número uno de ese organismo, David Benavides. Y quiero aclararle a algunos visitantes para que no confundan el tema de este video, pues aquí no me voy a referir a quién es favorito entre Canelo y Benavides y quién puede vencer en esa pelea. Sobre eso ya he comentado muchas veces. El tema aquí es cómo aún me pregunto yo por qué razón el organismo Consejo Mundial de Boxeo no ordenó en su convención anual una pelea entre David Benavides y el campeón Canelo Álvarez. Es cierto que Canelo unificó toda la división y se convirtió en campeón indiscutido y según palabras del propio Canelo, en reciente entrevista ha dicho que él después de ese logro puede hacer lo que desee y en ese sentido como que minimiza un tanto al organismo, pues que yo sepa, él puede hacer lo que quiera en 160 donde le dieron el galardón franquicia, pero en 168 no le han otorgado el franquicia. Sin embargo, parece como que si se lo hubieran otorgado, porque aunque él tenga derecho tal vez a una pelea voluntaria, digo yo, a pesar de esto y me refiero para mayo, una ordenanza muy bien se pudo anunciar como por ejemplo ya están ratificando una mandatoria entre Derevyanchenko y Munguía, cuando Derevyanchenko peleará próximamente. O sea que el Consejo Mundial de Boceo pudo muy bien ordenar esa pelea independientemente de que aprobara la otra decisión tan criticada de pelear con el señor Macau ante la sorpresa del mundo. En las fuentes aparece como que Canelo es quien no quiso la pelea contra Benavides. Él sí está incluido en eso, pero aquí tenemos que tener en cuenta que tampoco Reynoso quiso y por supuesto el organismo tampoco quiso. No quiso desde hace rato. Ya lo he explicado. No, Benavides ya viene intentando hacer esa pelea desde hace un tiempo, a pesar de su juventud. El hombre perdió en cierto momento el título en la báscula y eso permitió a Canelo librarse de ciertos compromisos en ese sentido. Sin embargo, y para no hacerles la historia de nuevo, ya sabemos que Benavides se encuentra en el número uno del Consejo y tras la victoria de Canelo sobre Planck y su victoria convincente sobre Davis, solo hubiera tenido que llegar una sorpresa o una decisión personal como la que nos llegó para que se frustrara esa posibilidad. La mayoría quieren esa pelea solo por el hecho de la mucho mayor juventud de Benavides y su tamaño, además de sus habilidades y fuerza. Pero parece que precisamente por todo eso, sobre todo por la juventud, es que Canelo y su equipo rechazan esta pelea. Y como si ellos lo controlaran todo, repito, ya Reynoso había rechazado esa pelea antes de que se conociera la nueva decisión, como si ellos no contaran con el Consejo Mundial de Bolsión. O mejor dicho, tal vez como si contaran demasiado con ellos. Habría que ver, habría que ver. Ahora la carrera de Benavides tras Canelo podría ser agobiante, pues él, sin embargo, a él le encomendaron pelear por un título interino que realmente no hace falta. O se les olvidó que los títulos interinos se buscan por necesidad para asumir alguna pelea cuando el campeón no le es posible asumirla. O hay situaciones, ¿no? Últimamente el Consejo Mundial de Boceo está entregando bastantes títulos interinos sin necesidad. Y este de Benavides es uno de ellos. Ya le avisaron sobre esa pelea a Benavides por el interinato, que podría justificar lo otro. Pero pronto le podrían ordenar al nuevo rival para optar por ese interino. Y entre ellos, detrás de él en la clasificación podrían estar David Lemieux, un hombre a quien Benavides debe vencer, pero cuidado con la pegada del canadiense. O Daniel Jacobs, todos los conocen. Un buen boxeador. Y Billy Joe Sander, a quien no creo que se le contemple. Pero bien, mientras Canelo estaría peleando con el africano en su intento de romper el récord mexicano a toda costa de número de títulos en divisiones, Benavides estaría en su pelea por el título interino, tal vez contra un rival considerable. Ya eso se contó. Entonces, ¿qué pasaría después de que Canelo logre su objetivo o venza al africano y David Benavides se convierta en interino? ¿Qué haría Canelo? ¿Bajar a los semicompletos donde le podrían esperar hombres como Bivol, Beterbiec o Joe Smith Jr.? ¿O bajará de nuevo a los supermedianos donde estaría presionado a hacer la pelea que parece estar evadiendo? ¿O se irá a los pesos completos, si estoy hablando en serio, para buscar un sexto título ante el campeón regular de la Asociación Mundial de Boceo, Trevor Bryan, quien es el eslabón más débil ahí? Y así repetiría la astuta estrategia que usó cuando Rocky Fielding, contando con un título que no se debería contar. Benavides podría seguirle los pasos a Canelo e irse también a los semicompletos, pero ahí tendría que asumir algún que otro reto peligroso, además, después de que Benavides subiese en busca de un Canelo que no lo quiera enfrentar, regresar a los supermedianos entonces, pues Canelo podría volver a bajar con una facilidad increíble y escapándosele nuevamente, algo así como el gato y el ratón. Recordemos que Canelo se adapta muy bien a esos movimientos de división y ya no creo que le fuera muy fácil a Benavides continuar la persecución volviendo a bajar. Eso para Benavides sí resultaría muy difícil y casi imposible. Canelo sube y baja cómodamente, pero con Benavides no es igual. O sea que si Canelo sube y Benavides también sube en su busca, pues Canelo volvería a bajar o tal vez subiría más. ¿Por qué no? Ya les comenté el ejemplo. Y así David Benavides se mantendría en una carrera agobiante sin jamás alcanzar a su objetivo. Y mientras pasa el tiempo y pasa el tiempo, una derrota ante otro rival, podría llegarle y ver frustradas sus esperanzas. Canelo tiene apoyo y potestad para autodirigir su carrera, no así Benavides. Parece que Benavides no llegará a alcanzar jamás a Canelo Álvarez en esa carrera. Ya, Canelo no quiere ese combate. Creo que es por la edad, pienso yo, sobre todo, ¿no? Pero de que no lo quiere, no lo quiere. Y sus facilidades siempre le permitirán escapar de Benavides, por mucho que éste lo aceche. Y el gran público se va a privar de presenciar un mega evento como éste, señores. Lamentable. Muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos, queridos amigos.